Estimados senadores, voy a, con la venia de la Asamblea, voy a presentar seis puntos de acuerdo dictaminados en positivo y un punto de acuerdo que la Comisión ha resuelto, no precisamente votar en negativo, sino que se ha agotado su materia, ya lo explico muy rápidamente. El primer punto de acuerdo es el que acaba de leer la secretaría, se refiere, es un punto de acuerdo presentado por el senador Cruz Pérez Cuellar y que tiene como propósito el que se cumpla con los pagos que adeudan a la Universidad Tecnológica de Paquimé. Este punto de acuerdo lo hemos votado en positivo, no sólo como una exigencia al Ejecutivo del Estado de Chihuahua, sino también como un exhorto a la legislatura local a efecto de que lo consideren en el presupuesto. El segundo punto de acuerdo que hemos votado en positivo en la Comisión de Educación es el relativo al que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Educación Pública, para agilizar y entregar con prontitud los recursos presupuestales al Estado de Baja California destinados al apoyo extraordinario a la educación en beneficio de maestros jubilados y pensionados, presentado por la senadora Gina Andrea Cruz Blacklett. Me saía mucho el pronunciamiento del apellido y siempre no lo dije bien. Este lo hemos votado en positivo en la comisión. El tercer punto de acuerdo tiene como propósito de exhortar al gobierno federal a realizar las acciones conducentes para que se entregue una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad para que tengan acceso a Internet y a las nuevas tecnologías. Presentado este punto de acuerdo por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2018. Es un punto de acuerdo que hemos votado en positivo en la consideración de que corresponde a las autoridades educativas determinar los programas y decidir qué tipo de apoyo tecnológico en este sentido se debe de entregar a los estudiantes. Por supuesto que lo positivo es que se recoge la intención de que deban de hacerse uso lo más posible del Internet y de las nuevas tecnologías. El cuarto dictamen propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional del Agua a garantizar que el 100 por ciento de las escuelas públicas cuenten con drenaje y con inodoro ahorradores presentado por el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2018. Este punto de acuerdo está en positivo y hemos incorporado aquí una suerte de modalidad que queremos darles a los puntos de acuerdo. No solamente es exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión del Agua, como aquí lo hemos dicho, sino también remitir el exhorto a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a efecto de que se prevea lo relativo a los recursos que debe ver, porque es un programa que tiene un costo significativo. El quinto dictamen, no estoy leyendo los acuerdos porque a la hora de votarlos se van a leer y no quiero repetir, solamente estoy diciendo en el sentido que se han votado. El quinto dictamen propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con Petróleo, con la Secretaría de Energía y con otras dependencias se organicen campañas de culturización a efecto de que en las comunidades por donde pasan los ductos de petróleo sean los niños, los jóvenes, los adultos en general, sean conscientes de lo que significa atentar contra la integridad física de esos ductos, el problema legal que eso supone. Y finalmente, la idea es que evitemos que haya tragedias como las ya lamentadas y también evitemos que se atente contra el patrimonio de la nación. El último punto que hemos aprobado en positivo es el relativo al dictamen que propone este anterior, fue propuesta de la senadora Rocío Abreu y de un servidor Rubén Rocha. Este último punto es una propuesta hecha por el senador Miguel Ángel Mancera relativo al exhorto que se hace a las comisiones de educación y de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados a efecto de que incluyan en la reforma constitucional la obligación del Estado a impartir la educación inicial. Este sigue con materia, sigue siendo pertinente, dado que por diversas razones en la Cámara de Diputados no han podido celebrar las reuniones correspondientes de las comisiones unidas que habrán de dictaminar, está pendiente el dictamen, por lo tanto es un exhorto con materia. Quiero expresar aquí que en el caso del punto de acuerdo que fue examinado en la comisión presentado por el senador Casimiro Méndez Ortiz, que está exhortando a diferentes instancias desde la Secretaría de Educación Pública, entre ellas el INEE, el Servicio Profesional de Carrera, la propia Secretaría de Educación Pública a efecto de que se haga un análisis integral de la norma y de las disposiciones que han traído como consecuencia, se atente contra la estabilidad en el empleo de profesoras y profesores, pero que además se revise y se envíe un informe en el cual se haga el compromiso de eliminar la evaluación punitiva. Consideramos que quedó sin materia a partir del 12 de diciembre que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional que contiene justamente las preocupaciones planteadas por el senador Méndez. Esa es la única razón por la cual consideramos sin materia no tanto que esté el negativo. Finalmente, a propósito de puntos de acuerdo, quiero referir que examinamos de la senadora Leonor Noyola Cervantes un punto de acuerdo muy pertinente, que solamente lo hemos dejado en suspenso a efecto de terminar la competencia que tenemos como Senado para exigir a una serie de instancias o para demandar o exhortar a una serie de instancias que entreguen una suerte de reporte de transparencia respecto al tema al que se refiere el artículo sexto de la Ley General de Educación, que habla de las donaciones y cuotas voluntarias en las escuelas y que finalmente nos pareció muy pertinente en la comisión, sin embargo, quisimos esperarlo para dictaminarlo de la mejor manera. Finalmente, aprovechando los segundos que me quedan, quiero expresar lo siguiente. Primero, mi agradecimiento pleno a todos y a todos, a cada una de las senadoras y a cada uno de los senadores de la Comisión de Educación, porque nos ha permitido con su responsabilidad que a estas horas tengamos dictaminados 18 dictámenes de iniciativas y puntos de acuerdo. Pero junto con ello hemos desarrollado un trabajo previo para recibir la reforma educativa, la minuta en nuestro caso. Es decir, ya compareció ante la comisión el secretario de Educación y realizamos cuatro foros, uno con especialistas que nos ayudó y agradezco a coordinar la senadora Beatriz Paredes, uno con organismos de la sociedad civil y legisladores que nos ayudó a coordinar la senadora Minerva Hernández, uno más con instituciones formadoras de docentes que nos ayudó a coordinar el senador Daniel Gutiérrez, igualmente un cuarto que hicimos con organizaciones sindicales y estudiantiles para efecto de conocer sus opiniones al respecto de la reforma educativa, en donde nos ayudó el senador Joel Padilla a coordinar. Muchas gracias por ello. Yo les quiero decir que fuera de programa, mis compañeros de la comisión de organización presidí uno en Culiacán, ahí asistieron un importante número de maestros, fue organizado la iniciativa de ellos. Esto que nos indica y que quiero decirle al pleno, que en la comisión de educación hemos realizado el ejercicio de parlamento abierto y estamos en condiciones, y así lo hemos declarado en la propia comisión de recibir la minuta y dictaminarla en cuanto llegue, en tanto que hemos recogido las más diversas opiniones de los más diversos actores directos e indirectos del fenómeno educativo. Agradezco por ello a nuestros compañeros y expreso algo que se dijo en la comisión a la directiva, que nos gustaría que llegando a la minuta la pudieran turnar a la comisión de educación para ser dictaminada. Muchas gracias.